Y en presencia de las autoridades, iniciamos el sorteo 11.743 de hoy, 27 de marzo de 2022. Autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. La gran rifa antioqueña llegó entregando 45 millones en premios para que amuebles tu hogar, viajes con tu familia y también un espectacular celular. Acércate a nuestros puntos de venta Gana y cómprala por solo 10 mil pesos. Y el número ganador es el 0, 3, 7, 5. Repito, el número ganador es el 0, 3, 75. Felicidades para todos los ganadores. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz noche.